Podemos seguir la clasificación de la discapacidad auditiva, en este caso según el momento de aparición. Podemos utilizar el criterio de la adquisición del lenguaje, entonces hablaremos de sordera prelocutiva y se produce antes de adquirir el lenguaje, con anterioridad a los tres o cuatro años. Hablaríamos de sordera postlocutiva y se produce con posterioridad a la adquisición del lenguaje, especialmente a partir de los cinco años de edad, donde la consolidación del lenguaje ya se ha efectuado. A modo de resumen, de los factores que condicionan el desarrollo del alumno con déficit auditivo, podemos indicar una serie de factores que van a condicionar el desarrollo de este alumno. Según Marchesi, ya en 1999 hablaba de la intensidad de la pérdida auditiva, que es posiblemente la dimensión con mayor influencia en el desarrollo de los niños y niñas sordos, no sólo en las habilidades lingüísticas, sino también en las cognitivas, sociales y educativas. La edad de comienzo de la sordera tiene una clara repercusión sobre el desarrollo infantil. Cuando la sordera se produce antes de los tres primeros años, como hemos dicho anteriormente, sería la sordera prelocutiva, los niños y la niña sorda tienen que aprender un lenguaje que es totalmente nuevo para ellos, y la pena de experiencias de sonido. Cuando la sordera se produce a partir de cuatro o cinco años, sordera postlocutiva, el objetivo es mantener el lenguaje y enriquecerlo. También el origen de la sordera, ya sea congenitada o adquirida, es otro factor importante a tener en cuenta. Está muy relacionado con la edad de la pérdida, con los posibles trastornos asociados y con el desarrollo intelectual. La actitud de los padres y madres ante la sordera tiene una gran importancia en la evolución y desarrollo del niño. Un factor diferencial importante es que los padres y las madres sean también sordos o sean oyentes. La posibilidad de recibir atención educativa desde el momento en que se detecta la sordera también es garantía de un desarrollo satisfactorio. Los autores Torres, Urquiza y Santana, 1999, coinciden con Marchesi al considerar clave para valorar la gravedad de la sordera algunos de los elementos ya citados por este autor anteriormente. momento en que se produce la pérdida auditiva, grado de la pérdida auditiva, por la relación que tiene ésta con el desarrollo fonológico de los niños y la intensidad y frecuencia por la relación que tiene con la percepción del habla. Siguiendo con el esquema de presentación del tema, podríamos plantearnos la siguiente cuestión. ¿Qué incidencia tiene la discapacidad auditiva en nuestra sociedad? Para ello vamos a utilizar en principio los datos del Instituto Nacional de Estadística que el número de personas con discapacidad auditiva está alrededor de un millón de afectados, de los cuales el 50% presenta una sordera unilateral. Estos son datos del año 2000. Aproximadamente 100.000 personas tienen una sordera profunda. También podemos utilizar los datos de la Comisión para Detección Precoz de la Hipacusia, también con datos del año 2000, donde hablamos de un promedio de 378 casos de sordera profunda, que son nuevos cada año en España, una proporción de un caso por cada 1.000 nacimientos. Con otros grados de sordera, la proporción es de 5 casos por cada 1.000 nacimientos, es decir, aproximadamente 1.890 niños al año. No obstante, solo el 50% de los recién nacidos en este porcentaje se detectan indicadores de riesgo. Otros datos de interés pueden ser que el 80% de las sorderas profundas están presentes desde el nacimiento, y el 40% de la población sorda severa o profunda será susceptible de un implante coclear. El 50% de las sorderas infantiles tienen origen genético. Seguimos con el tema y vemos que podemos afrontar la siguiente cuestión. ¿Qué aspectos evolutivos caracterizan al alumno con discapacidad auditiva? Como mencionábamos en los apartados anteriores, los niños y niñas con problemas auditivos no tienen necesariamente que presentar déficit en su capacidad intelectual. Si bien su evolución se enfrenta con problemas derivados de las dificultades para adquirir e interiorizar el lenguaje, ya que la discapacidad auditiva repercute directamente sobre el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. La deficiencia en uno de los canales sensoriales, y en este caso tan importante como es la audición, influye en el desarrollo de la conducta adaptativa, provocando que los individuos, en los individuos una importante pérdida de estimulación general. En el ámbito personal, los factores considerados anteriormente van a interactuar con otros, como el nivel cognitivo del alumno, la presencia de deficiencias asociadas, las características de su personalidad, su motivación, la respuesta del entorno familiar y social ante el problema, el ámbito educativo en el que se desenvuelve, dando lugar a las grandes diferencias individuales que podemos encontrar en los alumnos deficientes auditivos. Por último, podríamos mencionar unos indicadores de pérdida auditiva poslocutiva. Generalmente, las pérdidas auditivas profundas y severas pueden ser detectadas fácilmente, ya que el alumno presenta importantes dificultades en el desarrollo lingüístico. En cambio, las pérdidas ligeras o moderadas, sobre todo si son poslocutivas, adquiridas con posterioridad a los 3-4 años aproximadamente, pueden pasar más fácilmente de las percibidas, debido a que en muchos casos apenas se observan dificultades en la producción oral. Con el fin de facilitar la detección de este tipo de pérdidas, podemos señalar algunos signos indicativos de déficit auditivo que son observables en nuestro entorno educativo. En principio, el más significativo sería la frecuencia en la pregunta ¿qué? que has dicho. Son llamadas continuamente de atención. A veces también observar que no responde a las preguntas cuando se le pregunta, o responde de una manera aleatoria. A veces parece que entiende y otras parece que no. Le cuesta la comprensión de consignas, seguir las explicaciones de la clase. Tiende a fijarse en los labios y en la cara de la persona que habla. Cuando el profesor da instrucciones para la realización de la tarea, tiende a mirar a su alrededor para ver qué hacen otros niños o niñas. Se distrae con facilidad. Va mucho a su aire. No responde en ambientes ruidosos. Le duele con frecuencia los oídos, se resfría a menudo, y presenta mucha mucosidad. Muestra dificultades para identificar la procedencia de los sonidos. En los dictados aparecen frecuentes sustituciones, omisiones o distorsiones en la escritura de las palabras. Su voz tiene una tonalidad o fuerte o demasiado débil en algunos casos. En lecturas colectivas tiene dificultades para seguirlas con eficacia. Siguiendo con el tema, nos podríamos plantear qué necesidades educativas especiales presentan los alumnos con discapacidad auditiva. La diferencia entre hipoacusia y sordera profunda se ha utilizado a veces como criterio para decidir el tipo de escolarización de los niños sordos. Pero no se trata de hacer un ajuste entre pérdida auditiva y tipo de escolarización, sino más bien de determinar cuáles son las necesidades educativas del alumno y cómo y dónde puede encontrar una respuesta adecuada a esas necesidades. El centro que educa niños sordos necesitará de unos recursos adicionales, necesitará materiales concretos y unos profesionales especializados. Y detrás de estos profesionales es fundamental una formación adecuada. En mayor o menor medida, según los casos y como consecuencia de las repercusiones de la discapacidad auditiva en las distintas áreas del desarrollo, las necesidades educativas de este alumno pueden concretarse en la siguiente. En principio, podríamos mencionar necesidades educativas especiales en el desarrollo afectivo y social.